En la carretera San Luis, entre Héctor Terán y Manuel Gómez Morín, con circulación de Oriente a Poniente, se registró un aparatoso choque por alcance, donde se vieron involucrados un camión a TUSA con placas 3875ZNE, un trailer del Servicio Público Federal con placas SPF619SR6, un automóvil Toyota color negro con placas VGZ9168 y un camión tipo plataforma con cargamento de blocks de la empresa Blockmex, placas AN09486. Del percance resultaron 10 lesionados, entre los que se encontraba un niño y una mujer embarazada. Los heridos fueron trasladados a la Clínica 30 del IMSS y al Hospital General.